Soy la mentira, güey. Pero, casi me mata ahí, culeo. Mi igual te estás oleando el support, güey. Es patético, güey. ¿Te culeo? No tenía R, Vicente. No tenía R, güey. Cagó Truman. Cagó Truman. Cagó Truman. Puta la güeya, güey. Le pega el bien de arriba y sigue mirando. Güeya, detén, detén.